Cumbia Quiero pararme de la mesa Tomar tu mano, bailar hasta que amanezca Rosar tus labios, bota lo que me interesa Qué rico, me tienes Pasito pa' delante Para atrás La mano hacia arriba Cintura pa' la izquierda Pa' la derecha Qué rico cha 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 Pasito pa' delante Las manos hacia arriba Cintura pa' la izquierda Pa' la derecha Qué rico cha 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 Viernes ya son más que las dos De la noche es pa' que goces Pa' que goces conmigo Suena el ritmo de mi barrio Solo quiero bailarlo Quiero bailarlo contigo Cumbia Cumbia Robiana Oh, 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 oh Pasito pa' delante Para atrás La mano hacia arriba Cintura pa' la izquierda Pa' la derecha Qué rico cha 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 Pasito pa' delante La mano hacia arriba La cintura para la izquierda Para la derecha Te arreglo cha-cha-cha Tienes razón más que las doce La noche es pa' que goces Pa' que goces conmigo Suena el ritmo de mi barrio Solo quiero bailarlo Quiero bailarlo contigo Pasito pa' delante La mano hacia arriba La cintura para la izquierda Para la derecha Que rico cha-cha-cha Pasito pa' delante La mano hacia arriba La cintura para la izquierda Para la derecha Que rico cha-cha-cha Tudia La cintura para la izquierda Toma La cintura para la izquierda